Gold Gym presenta Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde la salud para ganar dinero luego pierde el dinero para recuperar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro no disfruten el presente por lo que no viven ni el presente ni el futuro viven como si nunca tuviesen que morir y mueren como si nunca hubiesen vivido estas palabras del Dalai Lama nos recuerdan que la clave de nuestro bienestar emocional consiste en enfocarnos enfocarse en la capacidad que tenemos para observar el bosque y no un solo árbol es la habilidad para remover los obstáculos y distracciones que nos alejan de nuestro objetivo todos nos hemos dejado llevar alguna vez por ideas que nos recuerdan lo que no somos o no tenemos es por eso que aprender a concentrar nuestra intención en el presente y en lo que tenemos es una virtud que puede marcar la diferencia en nuestros proyectos enfocarse es saber qué quiero cuándo lo quiero y por qué lo quiero Colgin presentó ¡Gracias!